Este fue el viaje más romántico de Sherlyn con su prometido. Así fue el viaje más romántico de Sherlyn con su prometido. Viajaron por lugares remotos y disfrutaron su amor día a día. Sherlyn y Pacocea disfrutaron en días pasados de unas emocionantes y románticas vacaciones que sin duda los unió más que nunca. Ahora que la aventura ha terminado y ambos están listos para regresar a trabajar, hacemos un recorrido por los momentos más especiales de su recorrido, de los viajes más divertidos de mi vida. Gracias por tantas risas, y es el primero de miles. Te amo, escribió Seah como prueba de lo especial que fue la aventura. Sherlyn no se quedó atrás y también a través de las redes sociales hizo evidente su felicidad por compartir este viaje con el conductor. Un viaje increíble de tu mano arroba Francisco Seah te amo, fue el mensaje de la actriz a su pareja. Las románticas vacaciones de la pareja comenzaron hace un par de semanas. Primero se encontraron en su guisa para acudir a la graduación de una de las hijas de Paco, y a partir de ahí recorrieron varios países y ciudades. Entre los sitios en donde disfrutaron de su amor estuvieron Budapest, Sevilla, Marruecos y París. Fue en la capital francesa en donde Sherlyn y Paco vivieron el que sin duda fue uno de los momentos más estresantes del viaje, pues ellos se encontraban a unos metros de la explanada de Notre Dame cuando un hombre atacó con un martillo a un policía y pretendía aparentemente herir a más personas. Pero no todo fueron momentos extremos, y la pareja vivió principalmente momentos románticos. Tanto así que posiblemente los planes de boda se adelanten. Así lo indicó uno de los últimos mensajes de Sherlyn durante el viaje y en donde aparece en una fotografía durante una cena elegante con su novio. Un viaje increíble de tu mano. Te amo y estoy lista para la aventura que sigue, escribió la actriz junto a la imagen de un anillo de compromiso y de una novia. Hasta ahora, la fecha para la boda era abril de 2018 y es que desde que iniciaron su romance pensaron de inmediato en llevar más allá la relación y casarse. Así que prácticamente desde las primeras citas se habló de boda y de continuar su camino juntos. Sherlyn actualmente luce un anillo que le dio Paco, el cual es muy importante para él porque es el de 40 años de casados de sus papás. La joya, explicó, se la dio el periodista como una promesa de su matrimonio. Tan lista y emocionada está la actriz con su nuevo matrimonio que ya sabe cómo quiere que sea y, evidentemente, no será como su anterior y primer matrimonio. Haré algo mucho más light. Ya tuve la boda de princesa, ya tuve el vestidote. Entonces, se me antoja algo mucho más relajado. Estamos más grandes. Paco tiene 45. Yo tengo 31. Ya no estamos persiguiendo un sueño de caricatura ni de película. Estamos queriendo una vida real y lo estamos haciendo con mucho amor, afirmó Sherlyn hace unos meses, por Celeb.mx, 13 de junio de 2017.